Todos conocemos historias empresariales, protagonizadas por auténticas sagas familiares. Son negocios que pasan de padres a hijos durante generaciones y que se van renovando constantemente. El caso de hoy es mucho más peculiar. Dos empresas, la del padre y la de los hijos, encuentran la unión perfecta. Les cuento. Julio Ramírez y sus hermanos tenían un restaurante. Su padre es ganadero de toda la vida. Decidieron algo así como yo pongo la carne y vosotros me se mantel. Y de su alianza ha nacido Abrasador, una cadena de restauración donde la carne de vacuno e ibérico es la estrella de la carta. Así de fácil. La ganadería es un importante sector en la localidad toledana de Menasalvas. Durante 40 años, Julio Ramírez ha criado el ganado para su venta en el mercado de la carne, sin saber que con el tiempo serían sus hijos los que iban a montar una cadena de restauración, cuyo mayor atractivo son las carnes a la parrilla. Yo cuando me fui a los 16 años a Toledo, era con la intención de estudiar y de cambiar de tercio. Digamos que estaba con el ganado, no me terminaba de gustar. Me gustaba lo que hacía mi padre, pero no me sentía identificado con esa profesión y por eso decidí irme a estudiar. Pues se fueron a Toledo a estudiar y nunca pensábamos en que esto iba a ser así, porque ellos iban de momento a hacer carrera. El que estuvo dispuesto a estudiar y el que no, como el mayor, pues se quedó conmigo. Ajenos a la ganadería de su padre, los Ramírez cursaron sus estudios en Toledo hasta que su madre se animó a abrir una cafetería. Se nos ocurre, en este caso a mi madre, se le ocurre la idea de montar una cafetería. Fue enfocado a cafetería porque al no ser profesionales de la restauración se nos hacía un mundo el meternos de repente a montar un restaurante. Y todos los clientes, vecinos, toda la gente que teníamos de clientela sabían que éramos de Mena Salva, que procedíamos de un pueblo ganadero, que mis padres tenían ganado. Me dicen que les están solicitando los clientes carne, que se han enterado que son hijos de ganaderos y que deberíamos de matar alguna ternera porque en el menú le solicitan tener carne nuestra. Y entonces pues digo encantado, probamos. Y cuál es la sorpresa que es, la mejor carne que habíamos probado nunca, nosotros y los clientes. Y empieza la gente a alucinar con la carne, una calidad tremenda que nunca se nos había ocurrido gastarla en casa porque como somos ganaderos vendías la carne para afuera, para los mataderos, para la sala de despices en Madrid. Ante la buena aceptación de la carne de vacuno e ibérico, Julio Ramírez Camino fundó Abrasador e intentó sin éxito expandirse a través de una cadena de franquicias. ¿Qué ha pasado? Que la franquicia en la restauración es muy difícil. Es una... en la franquicia, como sabéis, hay que repetir el modelo y con cosas muy concretas, como pueda ser una hamburguesa o una pizza, es sencillo. Pero cuando hablamos de una restauración amplia, un abanico de restauración desde las ocho de la mañana, dar cafés, las comidas, las cenas, el tapeo y todo su conjunto es muy difícil. Observando el llamado corner franquicia que las marcas de ropa tienen en las grandes superficies, Julio Ramírez Camino decidió imitar el modelo y planteó que Abrasador fuera la carne en la carta de restaurantes ya existentes. Lo que conseguimos es que el restaurante, un restaurante ya conocido y consolidado, se sume a la marca Abrasador. Si es un restaurante, en este caso Casa Mariano, y lo convierto en un abrasador, ahora va a ser Abrasador Casa Mariano. Lo que logramos es que el público sepa que tiene la carne abrasador y que de alguna manera el restaurante se garantice que siempre vamos a servirle esa calidad de producto. Abrasador cuenta con el local originario en Toledo y otro en Madrid junto a la Gran Vía, pero son 60 los restaurantes de toda España los que ofrecen sus carnes a la parrilla. Está fenomenal porque Julio es muy emprendedor, Julio es un hombre que no se para y entonces a mí me ha gustado encantado y me está gustando mucho lo que está haciendo. Aunque a veces no se lo demuestro, porque yo soy un hombre muy exigente. Entonces para mí era muy bonito que mis hijos a mi lado fueran creciendo y haciendo negocios y cosas nuevas como es esto para nosotros, claro. Y tan bonito como es. Teníamos un sueño claro que era montar un negocio grande, nosotros siempre hemos sido gente emprendedora y gente ambiciosa y nos lo ha enseñado, esos valores nos los han enseñado nuestros padres. Y sabíamos que íbamos a hacernos una cafetería, íbamos a hacer más, pero no sabíamos que iba a ser con la carne de nuestros padres. Y sabíamos que íbamos a hacer más, pero no sabíamos que iba a ser con la carne de nuestros padres.